Hola amigos, ¿cómo están? Soy Josemi, les traigo un nuevo sorteo de banners, en la pantalla estará la miniatura que hice de los requisitos que tienen que cumplir, bueno vamos a comenzar, primero tienen que suscribirse a mi canal, segundo darle like al video, tercero seguirme en twitter y cuarto comentar participo, bueno estos son unos requisitos simples de cumplir, bueno yo me encargaré que todos cumplan con los requisitos, si no lo cumples, mucho lo siento pero no participo, en el sorteo y bueno por cada 10 likes sortearé un banner, si el video llega como a 30 likes sortearé 3, bueno y compártelo con tus amigos que estoy haciendo un sorteo y todo eso para que haya más gente y me ayuda mucho en el video y todo eso de seguir haciendo sorteos y más, bueno bueno si quieres un diseño como banner o logo, abajo en la descripción también twitter que ahí podrás pedirlo y estará en la descripción también estarán los requisitos que tienes que cumplir para que te haga un diseño como logo o banner, bueno espero que os haya gustado, dale like, suscríbete y sígueme en twitter y en facebook, nos vemos en el próximo video. Adiós, chao